Para mí la música es aire, es el pan que me alimenta, es el agua que calma mi sed. Buenas, buenas. Buenas, buenas, Chino. Hola. Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas. Para mí muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Javier Montes. He nacido en Villa María, Córdoba. Ah. Comparto mi tiempo con Brasil porque vivo en Brasil también. Soy casado en Brasil, esposa brasilera, identidad brasilera. Y hoy estoy aquí porque la música para mí es vida. Yo perdí dos hijos y hasta en Brasil había pensado en suicidarme. Pero Dios puso la música en mi camino para volverme a la tierra. Y aquí estoy. Qué lindo. Qué lindo. Aquí estoy. Javier, ¿qué te trajo a Got Talent? La vida. La vida. La vida. Got Talent es muy bueno para nosotros, muy bueno para los chicos que estudian canto, que siguen estudiando, que se perfeccionen, porque ahí están los verdaderos valores. Bueno, te escuchamos, Javier. Entonces vamos. Bye, pralá. Obrigado. En las arenas bailan los remolinos y él, Solo jueguen al brillo del pedrejón Y prendido la magia de los caminos El arriero va, el arriero va Las penas y las notitas se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas ¿Cómo lo viste? Me encanta, siempre Tiene una energía hermosa La verdad que sos un distinto Me gustó mucho, muchas gracias Gracias a vos Javier, maestro, mire En primer lugar, comparto tus dolores Y todas las cosas duras y difíciles que, como nos contaste, viviste y sentiste El trabajo está para hacerlo Yo toqué mi cruz porque no me gustó lo que hiciste Pero aplaudo que estés acá Que hayas venido a cumplir con esta necesidad De compartirte con todos Y por sobre todas las cosas aplaudo y agradezco a Dios que estés acá Después de haberte puesto vos mismo un límite Haber descubierto que Dios es grande y está en todas partes Y está en los momentos en los que más lo necesitamos Lo aplaudo y agradezco esa bendición Te felicito por eso Amén Javier, yo sí creo que la arte sana y salva Y... Es hermoso que hayas podido contar una pequeña parte de tu historia Porque seguramente hay mucha gente del otro lado que pueda estar escuchando esto Y pueda sentirse identificada Así que me encanta Tenés un bozarrón Quizás algunas cosas no estuvieron tan prolijas Algunas cosas te diría Pero me parece que el hecho de que ya hayas venido acá Y que hayas inspirado a tanta gente Me parece que eso ya es hermoso Muchas gracias Gracias Y amables Bueno, vamos a votar Joaquín Para mí es un sí Gracias Para mí es un no Gracias Bueno, para mí es un sí Gracias Me muero por ver que traes la próxima etapa Así que para mí es un sí Bienvenido a los talentos Gracias Muy amables Gracias ¡Bravo! ¡Bravo!